Hola gente, este es un video sobre Blast, Blast apareció en One Punch Man, así que si no saben quién es Blast, les voy a aclarar esto, seguramente va a tener spoilers para ustedes sobre la trama de One Punch Man, pero tampoco creo que sean spoilers tan importantes, sin embargo quedan advertidos. Ahora si, habiendo dicho esto, ¿qué pasó con Blast? Bueno, vimos que Blast tuvo unas apariciones bastante importantes en la serie, primero que nada lo sabemos por la historia de Tatsumaki, por lo que vemos que ella recuerda mientras está luchando. Cuando ella era una niña, estaba en un centro de investigaciones encerrada, cuando de repente apareció un monstruo gigante. Este era un monstruo que podía destrozar paredes e incluso, se lo ve más adelante, que con su enorme tamaño, con sus garras, con sus colmillos gigantescos que tiene, se acerca a donde estaba Tatsumaki y puede destruir la puerta donde ella estaba, la cual claramente era de acero y era gruesísima, sin ningún problema. Acá es cuando entra Blast. Vemos que el monstruo que iba a atacar a Tatsumaki murió. Blast le hizo un agujero enorme en el cuerpo, si bien esto lo hace fuera de cámara, así que nunca llegamos a ver cómo es que lo hizo. Y luego de esto, Blast le dice a Tatsumaki que él es un héroe y que ella no se preocupe. De hecho le dice que, bueno, técnicamente ser un héroe es su hobby, porque él tiene otro trabajo. Así que, estos son los datos que estamos teniendo. Un héroe increíblemente poderoso, apareció, salvó a Tatsumaki, hizo un agujero enorme en un monstruo, parecería que hubiese recibido un golpe, y le dice que es un héroe por hobby. Después de esto le da un discurso motivacional a Tatsumaki, le dice que no finja que no tiene poderes psíquicos y que se protege a ella misma, que con el poder que tiene que no espere que vayan otros a salvarla, y que proteja a los suyos, que tiene familia y que la cuida. Tal vez esto, sin lugar a dudas, podría haber sido dicho de mejor manera, porque Tatsumaki y la relación que tiene con Fubuki no es muy sana, pero bueno, no importa. El punto es que él la ayudó de esta manera. Y también sabemos otra cosa, hay un flashback de Sweet Ass, donde él recuerda que fue salvado por Blast. Se ve un monstruo al que claramente por un motivo u otro Sweet Ass no podía derrotar, y entonces está Blast ahí, en frente de Sweet Ass, cuidándolo porque acaba de matar un monstruo. Así que, bueno, ¿qué podemos deducir sobre Blast? Primero que nada, ya nos lo habían dicho, se dice que él es el héroe más poderoso de la asociación. Ahora, ¿qué tanto poder tiene? Bueno, primero que nada, él venció un monstruo muy rápido, y era un monstruo increíblemente poderoso. Se ve un agujero enorme en el monstruo, así que yo voy a asumir que Blast probablemente lo golpeó. De esto no me cabe demasiada duda, que fue un ataque fulminante. Dudo mucho que haya sido algo como que atacó cientos de veces en un instante. Probablemente fue tan solo un ataque. Voy a asumir que fue un golpe, aunque podría, no sé, tal vez resulte que el tipo sopla o algo así. Pero voy a asumir que fue un golpe y que por eso dejó el agujero tan grande. Hemos visto que Saitama hace cosas parecidas. Aunque hay una cosa a tomar en cuenta. Saitama, cuando golpea a los monstruos, si bien él puede lastimar su cuerpo, o sea, puede hacer que le exploten partes del cuerpo en particular, como un brazo, o puede directamente mandarlos a volar, cosas por el estilo. Él como regla hace que exploten de los golpes que él da. En cambio con Blast vemos que hace un agujero enorme en todo el cuerpo del monstruo. También hay otra cosa a tomar en cuenta. Si bien él sí dice que él es un héroe por hobby, tal cual como dice Saitama, él dice que tiene otro trabajo, un trabajo de verdad. Lo cual, eso no va muy bien con Saitama cuando nos lo ponemos a pensar, ¿cierto? Blast tiene empleo. Y hay otra cosa, Blast no está calvo. Quiere decir que él no entrenó hasta quedarse calvo. Así que esto es lo que yo asumo de lo que trata Blast. Yo creo que Blast es un Saitama a medio hacer. Y por eso es que básicamente es el héroe más poderoso de toda la asociación. En realidad es Saitama el héroe más poderoso de toda la asociación, aunque no lo reconocen como el héroe que es. De hecho, a las hazañas de Saitama se las suelen dar a King. Si no me equivoco, Tatsumaki creo que King es el igual a Blast, debido a las hazañas que tiene. Pero yo creo que Blast es básicamente un Saitama que se quedó a medio camino. O sea, Blast es un héroe por hobby, y él puede vencer a los monstruos de un solo golpe. Pero los golpes de Blast básicamente los matan, pero no los destruyen por completo. Simplemente les hace suficiente daño como para que no puedan sobrevivir. También hay otra cosa, no perdió su cabello y tiene empleo. Si bien esto podría ser una broma, yo lo que creo que ocurre es que básicamente Blast se propuso ser un héroe de la misma forma que lo quería hacer Saitama. Probablemente Blast también quería ser un héroe que podía vencer a cualquier monstruo de un solo golpe. Pero lo que yo asumo que pasó es que con Blast él tenía empleo. Y entonces él se entrenó, pero no se dedicó tanto como Saitama. O sea, tal vez se quedó con el entrenamiento a la mitad que hacía Saitama. ¿Se acuerdan que Saitama ya había empezado a desarrollar poderes y que él ya podía destruir monstruos fácilmente aun cuando todavía no estaba calvo? Tal vez es un Saitama que tuvo la mala suerte de que durante su entrenamiento consiguió empleo. Lo llamaron, recibió una oferta de trabajo y empezó a trabajar ahí, pero se dedicó a vigilar la ciudad porque de todas maneras quería proteger a las personas. Así que eso es lo que resultó con Blast. Tenemos un héroe que es increíblemente poderoso, que protege a la gente, que destroza a los monstruos. Pero que nunca llegó a los niveles de poder que tiene Saitama porque este tipo sí consiguió trabajo y tuvo otras cosas que hacer. Aun así no renunció a su labor como héroe, pero tenía otras prioridades. Al menos eso es lo que asumo que pasa con Blast. Realmente eso es lo que pienso que ocurre porque, de nuevo, tiene empleo, tiene cabello. Aun así es un héroe increíblemente poderoso, así que voy a asumir que es un Saitama medio hacer. Hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad. Puede ser que es un tipo musculoso, con capa y que celebre más poderoso el mundo. Y que tiene otro empleo y que casualmente su empleo sea que es reportero. O sea, básicamente no descarto la idea de que o Blast es un Saitama a medio hacer. O el tipo directamente se supone que es Superman y es una parodia a Superman. Todavía no descarto eso. Tal vez el tipo sea una parodia a Superman. Claramente los discursos motivacionales y algunas de las poses que tiene son muy de Superman. Tiene una apariencia muy similar a Superman. Así que pienso, en mi opinión, es una de esas dos. O Saitama a medio hacer o es el Clark Kent de su mundo. No sé, díganme ustedes qué piensan. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que es una de estas dos posibilidades? Yo me tiro más por la primera, honestamente. Pero díganme ustedes cuál piensan que es. O sea, alguna tercera. Díganme qué piensan, quiero saberlo. Realmente tengo muchas ganas de saber qué tan poderoso es Blast en comparación con Saitama. Me sorprendería mucho que sea literalmente un igual a Saitama y que tenga los mismos poderes que él. Eso sería bastante extraño. Básicamente tendrías a dos personajes que son invencibles en la misma serie. Lo cual sería bastante raro. ¿Ok? Raro. En fin, muchas gracias por ver esto y díganme de nuevo qué piensan en los comentarios. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle al me gusta. También, si te interesa ver más videos como este en el futuro, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise en el futuro cuando suba más videos. También, si quieres y puedes ayudarme, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es haciéndote miembro del canal. Si te haces miembro, vas a poder ver publicaciones que son solo para miembros y vas a poder ver videos que son solo para miembros. También, si te haces miembro nivel 2, vas a ver algunos de mis videos antes que todos los demás. Y otra forma de apoyar es mediante Patreon. El enlace está en la descripción y dependiendo de cuánto dones, vas a poder acceder a distintas recompensas. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.